Hola, soy Molina, tengo 27 años y soy de Venezuela. Actualmente me dedico a dar clases de ballet y de canto y siento que esta profesión es la más hermosa del mundo porque puedo compartir algo que he recibido con mucho cariño. Cuando era pequeña tenía muchísimas ganas de ver clases de ballet, pero mis padres no tenían los medios para pagar esas clases. Así que a partir de los 14 años comencé a trabajar para conseguir los medios para pagar esas clases. Y justamente por eso en Venezuela abrí una escuela de baile para niñas de bajos recursos con la cual pude expresarme mucho mejor a través de ellas. ¿Qué se necesita para bailar ballet? ¡Wow! Amor, paciencia, esfuerzo, constancia. Creo que todo esto en conjunto hace que seas una gran bailarina. Mis padres me fomentaron el amor por la música desde muy, muy pequeña. Realmente cantaba antes de bailar. Me gusta muchísimo cantar. He aprendido todas las canciones de Disney desde muy chiquitita. La Sirenita es una de mis películas favoritas. Me la sé de principio a fin. Todas las canciones, todos los textos, creo que siempre ha sido mi película favorita. Conocí a una persona muy especial aquí en Perú y realmente me conecté muy bien con él, no solo emocionalmente, sino musicalmente. Y hemos decidido hacer un dúo musical llamado Balenna's Fire y hemos trabajado con algunos covers y estamos trabajando en algunos temas propios también. La música con la cual trabajamos actualmente son las baladas, el pop, todo lo romántico. Nos gusta mucho. Uno de mis sueños más grandes siempre ha sido participar en La Voz. Cuando llegué aquí al Perú dije, si viene ese concurso, quiero intentarlo, quiero participar y voy por todo. Creo que con mi audición voy a sorprender porque realmente es algo que no se lo espera a nadie y es un tipo de música y de canción que me llena, me hace sentir feliz, me hace sentir que soy una niña nuevamente. Así que espero sorprenderlos a todos. ¡Ariña, Ariña, Ariña, Ariña! ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor Me hacen pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres no sema más? Tengo 20 Pero yo en verdad quiero más Yo quiero ver algo especial Quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llama? Ah, pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas Y salir a pasear? ¿Cómo dicen? No hay nadie así aquí Y poder ir a descubrir Que siento al estar ante el sol No tiene fin Quiero saber más, mucho más Cuando me iré Quiero explorar Sin importarte cuándo volver Quiero formar parte de él Eh... Eh... Mi niña Mi niña Hola Respira Bienvenida a la voz Gracias Muchas gracias Estás dentro. Qué voz tan bonita y qué tan dulce. ¿Cómo te llamas? Me llamo Anita Molina. Anita Molina. ¿Y cuántos años tienes, Anita? 27. ¡Epa, Anita! Lo bueno viene en frasco chico. Qué bien, Anita. Mira, todos atrás estábamos maravillados de decir, ¡Wow, esto es Disney! ¡Qué voz tan dulce, qué voz tan linda! Y siempre nos conflictuamos porque no queremos dejar pasar voces como la tuya. Y de verdad le agradecemos infinitamente al maestro por haber volteado por ti y abrirte este camino de luz para seguir disfrutándote nosotros. Y tú, disfrutar esa nueva aventura para ti. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. No saben el honor que es para mí estar frente a cuatro artistas de su calibre. Yo estoy muy emocionada. Gracias, Guillermo, por voltearte. Estoy realmente muy feliz. Y sobre todo porque estoy haciendo algo que realmente amo. Princesa. Porque te puedo decir princesa. Eres una princesa. De verdad. Gracias por regalarme esta canción que no la conocía, pero me sentí en una película. Con tus diálogos, con esa dulzura. Tanto que hay dentro de un artista. Que hay veces uno que está aquí sentado y uno piensa que son ciertos elementos. Tú trajiste muchos más. Trajiste una maleta llena de cosas distintas. Como dijo mi compañera, esta es una voz que no podía pasar. Y me encanta porque nuestro compañero Guillermo siempre está ahí para identificar esos momentos. Y bueno, esta era una audición donde debieran haberse volteado las cuatro sillas, quiero que sepas. Y creo que eso lo estamos pensando todos. Y más que por tu dulce voz y tus melismas medidos y dulces y lindos, es porque vienes defendiendo algo que no ha venido a defender nadie. Y es la nobleza y la humildad de un niño en una canción, ¿cierto? Que no sé cuántos años tienes, ¿cuántos años tienes? 27. Imagínate, y trajiste la niña que hay dentro de ti y nos la pusiste aquí a disposición de todos. Gracias, gracias por hacer lo que hiciste porque solo he escuchado esas canciones en las películas y tú me las diste en vivo. Gracias. Muchas gracias a ti. Anita Molina, primero tengo que dar las gracias a la orquesta porque el acompañamiento que ha sido, la verdad, espectacular. Viejo, tú sabes, no es porque te quieras, sino que hay que reconocer la calidad del acompañamiento. Si es un buen acompañamiento, nosotros no somos nada. Exacto. A no ser que cantes a capela, pues a ver, canta a capela dos horas. Bueno, viejo, gracias. Chicos, todos, todas las chicas, gracias. Qué banda. Anita, estoy muy feliz, estoy muy feliz porque mi compañero ha tenido la genial idea de voltear. Nosotros acá estamos un poquito conflictuados con nuestros participantes, entonces, pero ya te quedaste. Así que lo que quiero decirte ya para terminar, bienvenida a La Voz. Muchas gracias. No te puedo hablar de técnicas, sino del sentimiento o las atmósferas que nos llevan a sentir esto que sentimos cuando oímos todas esas palabras, esa manera de trabajar, de hacer tu cosa. Es que, de verdad, estás llena de así, como una atmósfera, tienes como un aura arriba de ti que lo transporta a uno. Y díganme ustedes, los músicos que están allí, verdad que es una magia diferente. Eres especial y por eso te agradezco y con toda la buena vibración que yo pueda tener y toda la preparación que yo haya podido tener en el mundo, te voy a tratar de llevar por el camino correcto con tu respeto y con todo tu talento al infinito. Ok, bienvenida a La Voz. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias a cada uno. Esa voz. Bueno, pues, desde luego que no se podía perder. De seguro, si ellos no tocaban, yo iba a esperar hasta lo último de lo último para hacer el pum, porque hacía ya rato. Yo tenía visto el rojo, ese círculo rojo, ahí para darle su manotazo y buscar a Anita. Anita, porque ahora Anita pertenece a un grupo a donde ella va a sembrar también variedad, porque la variedad que va a sembrar va a ser con demasiada clase. Yo también quiero estar en la televisión. Ya estás, mi amor, ya estás en la televisión. Saluda. Hola. Hola a todos. Hola. Mira, mira. Hola. Dile, lo logramos, dile. Lo logramos. Te amo. Sí. ¿Sí? ¡Bienvenido. ¡Gracias!